ya casi voy a llegar al arbol a un arbolito que hay aquí y a una torrecita tenemos un jefecito para enfrentar por aquí vamos vamos la parmea vamos vamos listo nos curamos y nos mata me mato de dos huevos uy que rata joder vamos vamos rápido no me dejó vamos vamos rápido bien le di la vuelta eso me sorprende la verdad otro mago que gran saco y 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 ya antes de que haga otra cosa bien bien parmea parmea ¿cuánto? enemigo abatido me sirve 5800 el pre el pre baje explota probemos a ver cómo se ve me da risa oh y y no y ok, me entendí lo de las tres bestias, que bien, vamos a buscarlas, entonces deben de estar aquí, van dos, me falta una, una eternidad más tarde, una abajo, estará aquí abajo, ya la vi, muchas gracias mensaje, esa tortuga, la tortuga de un ninja, piedra de la memoria, que bien, bueno, igual si, ok, cositas, vamos a ver que me da esta iglesia, oh, la clima sagrada, vamos otra, bien, 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 entonces mi idea era comenzar desde aquí, ir dando toda la vuelta, rodear y volver hasta aquí, es lo que me falta, porque todo esto, que es como medio y todo, ya lo he explorado, ok, ya hay un golem, no, joder, de verdad, vamos, vamos, bien, lo tomamos, esto caracones, no, joder, ah, casi, casi se me escapa, me saqué hemorragia de paso, a mi, mire, fe pucha, la combinación de estos dos, me vino bien, porque le metí la hemorragia de una vez, uy, fe pucha, estuvo bueno, bien, lo matamos, golem, a mi, ay no, otro, otro pozo, otro pozo, otro pozo de trobaca, vamos a activar el checkpoint y ahorita venimos, otro pozo de caca, ya sé cual pozo, es otra ciudad subterránea, que bien, estaría chévere, una zona llena de gigantes, de árboles gigantes, joder, que susto, bueno, es que a veces por eso estoy callado, porque cuando comienzo a comentar o algo, pasa algo, ok, no me jodan, y este man, quien, ah, no, 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 no es, es un man, pero, me jodan, otra vez en esta zona de francotiradores, joder, pero si ya lo iba calibrando este man, que asco de verdad, estos francotiradores los odio, vamos, vamos, rápido, genial, joder, 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 aaal, la encontré apenas, uff, uff, yo, que bueno, no perdí las armas, jajaja, ahí se me está invocando, rápido, limpiémosle las patas, se ha producido un error, que viene Wi-Fi. Otra vez se me está invocando. Rápido, bájate. ¿Por qué? ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¿Por qué no me podía bajar del caballo? ¡Pucha! Y ni se queme yo. Tiene buen Wi-Fi. ¡Viva! Se manqué. ¡Hijo de madre! ¡Pero si lo vi! ¿Pero cómo hago para subir? Ya. Ahí está. ¡Péganle! 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 Yo él también llegué y lo metí ahí. ¡Pobrecito! ¡Todos! ¡Péganle! ¡Péganle! ¡Ay, pobrecito! Bueno, ¿ahora ha sido yo? ¿Dónde está? Ah, está bien. ¿Qué era lo que me atacó? ¡Oja arterial! ¡Ah, un ojo! El deliciosillo te llegó. ¡Dale! ¡Dale que voy a ir! ¡No! ¡Te voy a escapar! ¡No! ¡Qué pelear! ¿Cuántos osos tengo que matar al día? ¡A mí, mire! Tengo almas suficientes para... Bueno, ya casi para subir de nivel. No necesito matar a osos. ¡Sí! ¡Péganle pucha! ¡Hijo de madre! ¡No! ¡Sigue! ¡Corre, corre! ¡Mátelo, cobardín! ¡No, no, no! ¡Cobardín, por cobardín! ¡Hijo de madre! ¡No! ¡Estoy peñando! ¡No! ¡Qué! ¡Ah! ¡Te vas a matar por cobardín! ¡No, no, no! ¡A mí no me va a matar! ¡Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, cobardín! ¡Dale, dale uno por cobardín! ¡Ah! ¡Esto es un juego de miedo, güey, madre! ¿Y este man quiere? Bueno, mejor. ¡Ahí sigue, ahí sigue, por cobardín! ¡Corre! ¡Corre, fe! ¡Ya! ¡Ya se ha olvidado el mío! ¡Uy, de verdad! ¡Qué susto! ¡Ese oso me siguió hasta el fin del mundo! ¡Ah! ¡No le alcancé a pegar el otro! ¡No, jajaja! ¡No! ¡Ah, ratón! Bueno, me las cubrí. Ahora sí. ¡Ah! Bueno, pues a mí se me acabó la llama. Bueno, pues a mí se me acabó la llama. ¡Sí, jajaja! Y para el nivel. 5800 me sirve. La grima rota de Dote Mágico. El ojo de bestia tiembla. ¡Sí, jajaja! ¡Sí, jajaja! ¡Sí, jajaja! El ojo de bestia tiembla. Debería ir a la zona donde también me piden como eso. Si algo sí despejamos esta zona porque parece también importante. O sea, puede que hayan cosas. Pero por el momento llegamos aquí sin tener que matar a nadie. Entonces cuando lo tenga, pues ya lo puedo usar aquí. Esto pues ahí ya tengo eso. Mientras tanto vamos a seguir la historia. Esta es la parte donde voy a seguir subiendo. Entonces dije, ¡ah! Entonces me puedo hacer esta mina. Me puedo hacer esta mina y esta catacumba. Que es lo que me faltaría porque toda esta parte bien explorada. Me queda la parte de aquí, de la parte de la izquierda. Y me toca bajar toda esta parte hasta llegar a esta meseta. Es una meseta aparte que me toca hacer. Y el resto ya... ¡Ah! Y me toca hacerme también el lago. ¿Con qué comenzamos primero? Creo que voy a empezar con las catacumbas, la verdad. Siento que están muy fuertes. Se revivió ese. Porque no pude matarlo. ¿Qué? Joder. Joder. Ah, ya, ya, ya. Hay un necromante. Bien. Nos deshicimos del man. Matemos, matemos los rápidos. Bien. Ah, mal... Matemos a estos dos. Bien. Vamos. Sube. Maldinga sea. ¿Listo? Sube. No, no pude subir. Dejemos que baje. No, hijo de... De verdad. Maldinga sea. Todos los sapos ahí. Joder. Deje a estos manes. Vamos, sube, sube. Ahora sí. No, no, no. Ah, mucha vida. Ah, de verdad. Acosadores. Uy, que asquerosa vida. Vamos a recuperar las almas y vamos rápido. Ah, joder. De verdad, estos bichos. No hay quien entra las almas, pero no importa. Apúrate, apúrate. Creo que es en el segundo. Vamos. Está... ¡Ay! ¡Ah! Lo agarré. ¡Qué bien! Los esqueletos son fuertes. ¡Oh! ¡What! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ay, mi Dios! Démosle. Dos jefes en una catacumba. No me lo esperaba. ¿Me lo esperaba? ¿Me lo esperaba? ¿Me lo esperaba? ¿Me lo esperaba? ¿Asesina ahí? ¡What! Aquí hay un cuchillo negros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Yo me acabo de hablar de esta mía. ¡Listo! A la primera. A mí, mira. Esta arma está muy fuerte. Bien. Este enemigo se caracteriza por sacar muchos bichos. Muchos esqueletos. Antes de que me invoque error. Ahí están los esqueletos. ¡Oh, no, no, no! ¡No le acerté ni una! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corta y todo! Sí. ¡Lo mojó! ¿Qué le pega? ¡Oh! ¡HITO! 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 ¿Es en serio? ¡No! 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 ¡No me lo ché, hermano! ¡What? así que vamos a comenzar con este me gustaría el de los críticos de recuperar vida o el de recuperar pese también me gustaría mucho pero no tengo suficientes espacios de talismanes me gustaría ese talisman que escuché que mejora los críticos uff ese sí lo usaría mucho ni lo había visto ese enano vamos a crearnos hartos de estos y vamos a equipamiento y vamos a colocarnos las cositas de veneno me fastidia tener que estar todo el tiempo con veneno pero tampoco quiero que se me active todo el tiempo listo hay mucha gente aquí toca correr rápido nos curamos y atacamos rápido habían de los pequeños cuando hay ataques en el aire y si uno los golpea a tiempo lo saca rápido que chévere también me toca prepararme para la nueva zona y tener una mejor armadura porque lo más probable es que no sobreviva con mi armadura aunque no tenga la mejor me toca tener una nueva de dónde estoy un nuevo checkpoint ¿qué? ¿dónde estoy yo? esto no era una cavernita nada más voy a ir a la mesa redonda y mejoramos la daga y tal vez mejorar espíritus no sé quiero seguirlos usando me atacó un espíritu malito joder mete algo me sacó telequinesis ahora el man ¿qué pasó aquí? ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? yo pero porque hay niebla y cuando me aparece semejante man en la espalda qué bien qué susto me pegó ese man vamos a reforzar mejoramos el talismán no, no, no conservemos las armas por si hay algo y las mejoramos más adelante la pieza de forja 1 ok, no sé por qué no me aparece bien para mejorarlo mejoremos el talismán sí, lo mejoremos el único talismán uy pues qué chistoso es esto si lo mejoramos a 5 sube a arcano A ¿sí? sí, sí a ver cómo nos va espero que haya una que fíjeme maica porque la voy a necesitar cambio adagas, adagas y veo un gigante ya no adagas, adagas no no acerté ni una no me está dando duro claro, cálmate listo vamos ahora sí no hago nada ya al fin le pegué vamos, vamos, vamos le saqué un morraje de paso otro 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 espíritu de esos uuuh así me mata otro de la cárcel de Eterna yo pensé que eso era re difícil cuando yo entré y te lo maté en menos de nada en serio no es muy fácil pero pega como como borracha no me hagan 3 segundos me hagan que quitarme para que veas que yo uso las dagas para asegurar 18.900 almas los lobos ya los he usado mucho voy a usar estos a ver cómo van no, no, no me huyé de nuevo uy, casi me huyé de nuevo creo que es bueno, eso sí no me molesta el juego de que intentan poquitos almas me parece interesante no lo hago tan mal ajá aquí hay otras catacumbas pero eso sí creo que estoy viendo que dan más oportunidad para descifrar los caminos ocultos que no es tan difícil de intuir dónde va a haber una pared secreta si no parece como más intuitivo o sea bastante bien esto parece otro esqueletos esta es la que me pegó este man es tenía algo en los ojos ¿no? estaba como fuerte ahora es una trampa palanca quedó palanca fíjalo pero la puerta pesada no está por aquí o sea toca llegar hasta la puerta pesada nada pues ni la había visto y ya vi una trampilla de trampa aquí hay una bueno sí ya lo sabía esperando el momento justo que no se ni sabe que el soldado de raya lucaria estos son los soldados pero un poquito más avanzados bien están bien a ver pues a ver pucha tampoco como es primer intento voy a ir con todo que bien que bien soy ese no es ese no es el jefe pucha lo maté antes de que me apareciera uno de verdad a ver el verdadero jefe a que se aparezca ese hijo de maria y ese caracol no ratón no ya sé lo que va a hacer esta rata tengo que ganar tiempo distraiganlo pikachu yo te leo donde está la caracola no tengo que matar a esos man si me suena que me toca matar a este man para poder acceder a la caracola no joder está muy fuerte no mano joder vamos matémoslo antes de que reacción joder ya rápido donde está la caracola ya muerta antes de que de nuevo me aparezca kikwemare yo como no me había enterado de este bicho que bien ese caracol y yo pensé que el de al frente era el jefe que bien aquí vamos a dejar el capítulo hoy estuvo muy bueno hicimos muchas cosas me habría gustado jugar más pero parece que no así que pues lo dejaremos por aquí continuaremos en el siguiente capítulo y sin más que decir a mimir a mimir suscríbanse dejen su like y sobre todo a mimir bueno a mimir a mimir que bien a mimir a mimir a mimir a mimir a mimir ¡Gracias!